Hola y bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Este es un vídeo muy importante para mí, ya que es el primero de una serie increíble. Vamos a aprender desde cero Filament PHP con Laravel y totalmente gratis. Sí, has oído bien, este curso que vendrá con muchísimas horas será totalmente gratuito para todos y aprenderemos desde cero a un nivel experto. En estos momentos estarás viendo qué vamos a construir en este curso, aunque no verás todo el proyecto hasta que vayamos avanzando. La aplicación que vamos a construir se basa en gestión de empleados, departamentos dentro de una empresa, gestión de vacaciones y horarios. De tal manera que al terminar este curso tendremos una bonita intranet para montar empresas con control de jornada laboral, portal del empleado donde, por ejemplo, ver sus nóminas o sus vacaciones, poder pedir vacaciones a sus jefes o incluso tener recordatorios de sus fichajes antes y después de salir del trabajo. Todo lo vamos a crear con Filament PHP y Laravel. Además, veremos también gestión de roles, gestión de permisos, analíticas, crear PDFs, importar y exportar datos en Excel y CSV, colas de trabajo y jobs, comandos ejecutados en el crore y un largo etcétera de funciones. Y por supuesto, veremos cómo desplegar esta aplicación tanto en un hosting compartido como en un servidor, usando tecnologías como Docker. Además, veremos cómo instalar y configurar varios de los mejores plugins disponibles para Filament PHP, como por ejemplo el plugin de Impersonite, para poder entrar al panel de control como si fueras uno de tus usuarios. O por ejemplo, acceder al panel de control desde Google. No te puedes perder este curso totalmente gratuito. Además, este curso te dotará de todas las nociones necesarias para aprender Laravel, más todas las necesarias para usar Filament PHP en tu día a día. Y antes de despedirme, solo decirte que estos vídeos estarán en el canal y se irán publicando semanalmente. Así que si no quieres perderte ninguno de estos vídeos y no estás suscrito, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido del canal. Sin más, me despido de vosotros, no sin antes mandaros un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, aquí en el Rincón de Isma.